La tarde de este sábado se llevó a cabo la onceava copa de Creadores Pura Sangre en el Hipódromo de las Américas con un total de 11 clásicos. Con una bolsa de 1.730.000 pesos, el favorito Kukulcán, ganó el 32º Clásico Roberto Ruiz junto con su jinete Moisés González, quien al término de la competencia fue homenajeado. Por otra parte, Kalina ganó el 30º Clásico Gaspar Rivera Torres en la carrera estelar, realizada esta noche en el Óvalo de las Lomas de Sotelo, con la monta de José Ortega, superando a Ana G. y Cananea, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.